¿Qué es el Diplomado? ¿Qué es el Diplomado? En otros procesos en otros países, la universidad está llamada a aportar sustancialmente en este proceso, en la reflexión del país, ayudar a dar elementos, ayudar a dar herramientas para el análisis, para la reflexión, profundizar en eso sí creo que es el papel, ayudar a mostrar los temas, ayudar a mostrar las dificultades, ayudar a mostrar toda la complejidad que tiene esto de la construcción de la paz. ¿Qué es el Diplomado? Por ejemplo, que otros partidos de izquierda, otros partidos que hagan parte de la oposición a la oficialidad, pues tengan condiciones para participar políticamente.